Hola, semidioses y gigantes, nunca mejor dicho porque estamos aquí con Atreus, sí, controlando al bueno de Atreus, el cual pues se dirige a Midgar de nuevo hacia su casa, hacia su hogar, para hablar con la serpiente del mundo y encontrar a Freya, ¿para qué? Para decirle, oye, relájate ya, chica, han pasado como casi tres años, ya está, superalo o algo, ¿no? Ya pasó, ¿vale? No nos mate, al contrario, ayúdanos a liberar una gran guerra, ¿no? En el capítulo anterior encontramos a Tyr, tenía unas teorías que yo hice y tal en el canal, mostraban que había dos Tyr. Nada más. Pues, espero que te guste el frío. ¿Nos pasamos primero por tu cabaña? ¿Se nos unirá también tu amiguito peludo? No, se me olvidó decírtelo. Fenrirá muerto. Lo siento mucho. Para ser un lobo, la verdad es que era muy limpio. Gracias. Te daría un abrazo, pero ¿para qué seguir traumatizándonos? Recordemos que, ¿cómo se llamaba este? Sindri, no le gusta tocar a la gente. Y yo, ¿cómo se ve esto, eh? Costa de los nueve. Vale. Bueno, han pasado muchas cosas y necesito respuestas. Eh, tío, esto está muy guapo, ¿eh? Vale, viejos amigos, la senda, habla con John Morgan. Y, fijaos, el rayo... Exacto. ¿Quieres verlo de cerca? No. Es lo que iba a decir, que ese rayo sigue estando y que no es un bug, que parece que está como congelado. Pero, es que está congelado de verdad, lo cual es flipante. Mira cómo va corriendo, con las manitas así. Cuervos por ahí. ¡Ay, ay, ay, qué chulo! Vale, pues vamos a ir pillando recursos, ¿no? ¿Qué haces con normal? ¡Cállate! Madre mía. Atreus, Atreus. ¿Y esto qué? ¿Tenemos algo por ahí? ¿O qué? Ah, bueno, sí, las cosas estas. ¿Y qué cosas han pasado? Padre dice que lancé un hechizo cuando murió Fenrir, pero no sé de qué está hablando. ¿Magia accidental? Eso es inquietante. ¡Yalfa! Va a ser un poco coñazo escuchar a Atreus. Porque esto... Ah, vale, porque esto es de fuego. Vale, vale, vale. Hombre, lo será, ¿no? Vale, resto es bestia y tal. Ok. La grieta, tú. ¡Qué guapo! ¿Qué hace? ¿Colega? ¿Coleguita? Un cuervo por ahí. Pues esto es lo que hacía el bueno de Atreus, ¿eh? Rune quebrada. Recurso único. Vale, ¿y por aquí qué tenemos? Nada. Ok, nada seguro. Se puede disparar por aquí algo, que esto es nuevo. Venga, pues no. Nada. Vámonos. Vale, que tenemos por aquí, ojo. Plata solo. Bueno, esto Atreus no creo que pueda, ¿no? Pero te puedes arrastrar. Sí, a lo mejor alguien se ha metido el pilar ese en la boca, ¿no? Vale, a ver qué hacemos por aquí. Por el otro lado. Mira que lo he comentado, ¿sabes? Digo, a lo mejor aquí hay algo. Pues toma. ¿Cómo? ¿Cómo que el brazo de Tyr? No he entendido, ¿eh? El brazo de Tyr se supone que Tyr, en la mitología, lo pierde a causa de Fendry. ¿Cómo que me cubres? ¿Me cubres? Eso es para las ayudas. Esto va a ser un poco coñazo, ¿eh? Qué guay, tío. Pero claro, es que si se va a tomar por culo. Au. Venga, ataca. Ahí está, qué guapo. Eh, ¿ha Treus he echado P? Atreus, estás OP. Vale, y no le hemos hecho más nada. Vale, a no ser que me lo cargue, ¿no? Vale, me lo comí. Muy ágil las combinaciones, muy guapo. A ver ahora. Bueno. Es como, mira, este con el pico. Mira cómo se aleja, es asqueroso. ¿Cómo? No lo he visto, me lo he perdido. Vale, ahora lo rompe de una, digo. Pero, ostras, chaval, como lo vaya rompiendo y le tenga que pegar 44 golpes, se me van a quitar la gana de pillar cofrecitos, ¿sabe? Bueno, no está mal el entrenamiento. Esto has aprendido en tres años, tampoco me parece demasiado. En Atreus no me parece mucho, pero bueno. Ojo. Sí, sí, no lo ha pillado, ¿eh? Mira cómo va tirando otras cosas, ¿sabes? Venga. Los remeros, tío. Vale, pues aquí estamos, ¿sí? A llamar. ¿Por el cuerno o por dónde? ¿Cómo la vamos a llamar? Jormun, bonita. A ver, se supone que estaba congelada en el lago. Claro, de la voz. De tus poderes, Atreus. Ahí están los poderes de él. ¡Claro, lo más normal! ¡Ojo! ¡Vaya carito, eh! ¡Vaya carito, eh! ¡Vaya carito, eh! ¡Vaya carito, eh! No vea qué mal rollo la serpiente, tú. ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! Soy Loki, ha dicho. Y esto es el Fimbulbeter. Soy el hijo de Faye. Y John, como es muy buena gente, ha dicho. Pues, buen día. Ah, no. Le ha preguntado que dónde está la bruja, ¿no? Bosque de Hierro. ¿Qué? Bosque de Hierro. ¿Qué significa? Que debemos quedarnos en casa. Nos vamos ya. Ya, tío. Vuelve al acceso místico, pues venga. Vamos a leer. ¡Qué guapa, tío! No hemos visto a John Mungan desde que empezó el Fimbulbeter. Estaba empezando a pensar que se había ido al del lago de los nueve. Pero el olfato de Sindri tenía razón, es verdad, porque este le había olido, ¿sabes? La serpiente del mundo se despertó cuando la llamé. Pero cuando le pregunté por Loki y lo que debía hacer, lo único que dijo fue... Yarbior. No es de mucha ayuda, no sé qué significa. No sé qué significará Bosque de Hierro, pero me alegro de haberla visto. Bosque de Hierro, tío. ¿Qué significará realmente? Que tendrá un sentido, Bosque de Hierro. La puerta está helada. Tal vez pueda... Claro que no eres Kratos, amigo. Un Atreus, colega. Sí, mejor. El problema de esto es que no vamos a poder jugar con Atreus únicamente solo, ¿no? Porque ya me molaría que se colocara la cabeza de Mimir o algo. En plan, Mimir, ven para acá, vamos a dar un paseo. Pero claro, es que Mimir es que es papá y mamá. Mimir es la madre ahora mismo. Aparecer en el antiguo círculo del Consejo de las Valkirias y esperar que Freya esté de buenas. Bueno, ahora que sé dónde está... Sí, eso es exactamente lo que... El Consejo de las Valkirias está. Pero si me lo ha dicho este tío, ¿no? No quería decírmelo. Lo del taco. Mira, Valdur intentó matarla. No tuvimos elección. Me parece que ella no lo veas. Pues claro que no. Además, eran tus flechas. Tienes toda la razón. Justo por eso recomiendo que no hagamos esto. Sí, sí, ahora el muerto para el enano, ¿eh? No, la culpa es tuya que me diste la flecha, ¿sabes? ¡Que espialfa! ¡Que espialfa! Oh, y me lo cargo del tirón. ¿Qué hace esto con una calabaza? Tíralo aquí, tíralo aquí Qué guapo, le puedo indicar Qué ataque Nada, nada, de locos ¿Era una calabaza o era una de las bombas? Era una de las bombas, ¿no? Qué chulada Nada, tío, de locos No me esperaba esto para nada Nada, muy guapísimo, ¿no? Increíble, ¿por qué poco? Hay que mejorar a Treus ya, ¿eh? Hay que mejorar a Treus Ya, habilidad de arco ¿Esto qué es? Descarga de luz punzante Ojo, cuidado ¿Qué es esto? Seleccionamos descarga punzante ¿Qué es esto? Vale, tenemos el nivel 1 Nivel 2 Vale, aumenta el número de flechas disparadas Está guay Vale, pero es que es una habilidad ¿No? O sea, esto es con L1 Entiendo que sí Vale, el arco Vale, ok Y las habilidades Bien Os lo dije, tío Que aquí iba a haber más cosas Agresión Ahora mismo puedo comprar todo Vale, pero bueno Hay mucho espacio aquí Y espero que se ponga No sé Otro tipo de ¿Sabes? De arma O lo que sea Las explosiones sónicas causadas por Atreus Tienen un área de efecto mayor Mira acá Vale Vamos a pararnos aquí un poquito Descenso veloz Vale, mientras Sprintas Pulsa cuadrado Vale, estas cosas las quiero Lo que pasa es que tengo muy pocos puntos Ahora mismo Protector Atento Ah, vale Esto es para Para Kratos Que realmente me da igual Agarra un enemigo tal Sobre Vale, esto es una burrada Ese golpe Y ojo, este Este lo puedo comprar Pulsa R1 Para lanzarte contra enemigos Y golpearlo con fuerza Del tirón Eso es R1 Vale Luego potencia sónica Que ya lo hemos visto A ver este Resonancia sónica Que es la mejora de nivel 3 Mira tú que locura Luego por aquí tenemos Terreno elevado ¿Cómo que terreno elevado? Vale Tenemos como otro ataque ¿No? A ver Remata con un potente Ataque fuerte Al final de una combinación De ataques rápidos Pulsa cuadrado 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 Triángulo 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 Va loco Es niño Cuadrado 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 Triángulo 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 ¿No? Y luego ha disparado otra vez No he entendido esto Salto imbuido Vale Mantén pulsado Para balancear el arco Y ejecutar un amplio ataque fuerte Aplica daño de estado En función de la flecha Rúnica Equipada Perfecto Vale Este está guay Que lo voy a pillar también Golpe de brecha Este también está guapo Y este entonces Como era Era mientras printas Vale Este mientras esquivas Para atrás Que guapo Que guapo Este va a ser muy útil Vamos a ponerlo O no No lo sé Pero bueno Ascenso veloz Era el Este ¿No? Vale Y luego golpes contundentes Mantén cuadrado Para hacer tropezar un enemigo Y golpearlo Se ha mantenido Vale Este también está bastante bien Me lo voy a pillar Y luego me interesa Este de correr ¿No? Este o este Es que estoy entre los dos Pues me puedo pillar los dos ¿No? Pero claro Es que me estoy gastando Toda la Toda la experiencia Y este es una locura Tío A ver A mi me interesa Este Y luego a lo mejor Me pillo este de aquí ¿Vale? Ya veremos ¿Y si esto es una señal? ¿Una señal? ¿Esta vez? Bien Pues salta entre los reinos Sabes que no funciona así Aunque por Vestla Ojalá lo hiciera ¿Ves? Tan malo ha sido Espero no tener que volver a hacerlo Si es eso lo que me estás preguntando Mi tienda Pues si no puedo detenerte Hasta aquí he llegado Me quedaré aquí Y arreglaré esto Como veas Y saca la escoba Que grande tío Vale pues Si no quiero acompañarme A Freya Nuevas habilidades disponibles No me toquen la Vale vale Ok Había visto por ahí Algo Si Vale Los ataques con Atreus Por ejemplo Al tener el arco Si que me gustaría El R2 ¿Sabes? Es curioso Tío Es bastante curioso Eso Pero bueno Porque yo con Kratos Ataco con cuadrado y triángulo De la forma clásica De los God of War De toda la vida Pero con Atreus El arco Va a estar esto guapísimo seguro Vamos a ello Que cojones No me lo creo No me lo creo Frate A ver si Ah vale Pero pierdo el Y desde aquí Pues no puedo Poder Tampoco ha sido para tanto Ah No sé Rarillo No me termina de convencer Gratos Es uno de ellos Hablamos de la vida Y la muerte Y esto es el Ragnarok No podemos hacer nada Y no tenemos opciones Vivir Vivir es una opción Bueno Ahí te quedas Enano Vale Consejo de la Valkiria Si Suena bien Pero bueno Es que esto El Consejo de la Valkiria Es loco ¿No? Vaya fracasada También Esto debería Aturdir Un huevo Bien Atreus Me gusta Me gusta Que se lo cargue Del tirón Mierda Vale Aquí no me lo llego A cargar Os habéis cargado Una flecha De esas Tío A ver Campeón ¿Qué? ¿A qué le he dado? Vale Está guay Aquí la música Un poquito más sutil ¿No? Vale Vamos a ver Si podemos destruir Alguna de estas dos cosas ¿Podemos ir para abajo? No Tengo que ir por aquí Eh Me cago en todo Atreus Vale Solo necesito Un ángulo distinto Para la piedra sónica ¿Dónde apunta esto? ¿Qué le da? Bueno Por la cara Amigo No me acuerdo Ni de los ataques Ni de nada Pero bueno A ver si hacemos El poder runico Quiero más combate Porque ahora mismo Estoy empanadísimo Pero quiero más combate La bronca Y normal Con razón Sobre todo cuando va No tendría que ocultarle Las cosas ¿Cómo voy a fiarme De ti si mientes? Bueno Razón No le falta Es que eso es Es que esto Está guapísimo Quizás si me escucharas No podría decir Lo mismo Bueno ¿De quién crees Que lo he aprendido? Toma Estoy malísimo Estoy malísimo L1 Para rechazarlo ¿Vale? Ahí te vas Está guapo Está guapote El combate En verdad Lo que pasa Que el autopuntado Me gustaría que fuera aquí Más exagerado Más exagerado ¿Sabes? Joder Porque es que Va raro Y aquí el autopuntado Sí que sería Bastante De ayuda Yo creo A Pekín se va Bueno 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 Vale El cofrecito Ahí está Epa ¿Y esto? ¿Por qué no confías en ella? ¿Por qué no me lo dices? ¿Qué? ¿Qué haría mamá? ¿Eso para qué lo he destruido? No lo sé Pero sí Atrevo siguiendo los pasos De la madre Diría yo Bueno Es que la madre Tampoco iría tan loca Yo creo Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué pasa? Por aquí nada Y por aquí sí Bien Vale Cuero sin curtir Restos de bestia Seis Y plata talo Ojo Mira el ciervo Qué recuerdos Cago en las Pesadillas estas Me la cargo del tirón Un poquito más de experiencia Para Atrevo Sí señor Y seguimos Por detrás No creo que haya nada Y esta se la acaban de cargar ahora Venga Hasta luego Ok Epa Que me han dado por aquí Un poquito de vida Y ahora mismo La necesito La verdad El rayo congelado Tío Todo guapo Mira la serpiente Una brújula Es verdad Claro No tenemos brújula Ahí hay fueguito Pero eso no sé Si es donde No sé dónde es eso Toma Nada Ronaldinho Aquí Va a ser incómodo esto Se puede complicar El combate a Atreus Ya veremos Alguien por ahí ¿Tú? ¿No? ¿Tú tampoco? Qué guapo Tío Vale Runa quebrada Recurso único Ahora sí Vale Buenísima Vamos a tirarlo Por aquí Eso es Que no lo pillaba bien Venga Este me lo cargo ya Hasta luego Y Claro Es que el problema es El escudo Va a ser un problema Tío Una música Muy tranquila Una música Muy tranquila Ahí se va Muerto Ahí está Lo hemos tirado Nada Pegamos buenos golpes Un poco injusto eso La verdad Me ha dado ¿No? Sí Qué guapo Tú Venga Bien 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 Me gusta Vámonos ¿Qué más ¿Qué más tenemos Por aquí Tendremos que pillar Una bolita Que explota Imagino que sí Imagino que sí ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está Vale Antes de continuar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más hay? La vida la tenemos Entera Ojo De momento Tenemos ira Por cierto Claro Aquí nos convertiremos En oso O en diferentes Animales Lo que os dije También Bien Lo que os dije También Tío Sí señor Qué guay Vale Pues venga Vámonos Tengo ganas De convertirme En animal A lo mejor Contra Freya Nos convertimos En animal Lo cual Tendría sentido ¿No? En plan Controla Freya Que no controlo ¿Sabes? Que no controlo Mis poderes Ayúdame Que Freya Le diga Que no Este tío Se enfade O que tengan Una lucha Y al final Me convierta En oso Y en un futuro Pues me convertiré Yo en Fenrir O algo Imagino Vale Hay hierro Forjado Genial Estamos teniendo Bastantes cosillas Y luego Por aquí Nada ¿Sí? El de abajo Eh ¿Has entrado En razón? Sí Quiero decir No he cambiado De opinión Tienes dudas Ah ¿Nunca te pasa? Mejor eso Que arrepentirse No sé Si estoy de acuerdo Pero de todas formas Si sigues Seguro que llegas A ese punto Es que somos Loki Gente Somos Loki No 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 lo nombres Claro ¿Qué hay Que por qué llevo esto Al cuello? La punta de flecha Que mató a tu hijo Es una excelente pregunta Estoy muerto Sí, sí Mejor vámonos A ver Atreus Compañero Espabila Por cierto Vamos a guardar Porque esta parte Seguramente Mole Un Un viaje Por aquí Vamos allá Vale Pues venga Vamos allá Verás Aquí está ella O sea Pero este es el consejo De las Valkirias Madre mía Lo que ha hecho invierno Ah, sí Ahí está ella Ahí está ella Cambiando el fuego De color Porque como es una bruja Bueno Y afilando la espada Entiendo, ¿no? Sí Bien hecho Guárdatelo Freya Debiste quedarte con Sindri Espera Para Tu padre ¿Dónde está? No está aquí ¿Te envía él? No 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 sabe nada No debiste venir Él mató a mi hijo ¿Qué te hace pensar Que yo no haré lo mismo? Tú no harías eso Bueno Y ahí está el colgante El colgante El colgante con las runas Que nombran Y Y que pone Valdur Era la reina de Valkiria No Si vienes a suplicar Por tu padre Ni te molestes Su destino Está sellado Pero ¿Sabes quién es El culpable de todo? No puedo llegar Hasta Odín Ni lo necesito A ver Freya Conoces Muchas cosas Tú eres parte Del Ragnarok Y si te dijera Que Ha venido a Midgar Vino a vernos Ofrecía la paz Si no interveníamos Dice que no habrá Un Ragnarok Es mentira Pues claro que es mentira Puede ser Pero si conoces La profecía de Groa Sabrás que depende De unos gigantes Los gigantes Esperan la guerra En Jotunhan No He estado allí No hay ningún ejército Tampoco gigantes Solo yo Tú ¿Eh? En Jotunheim Supe la verdad Mi madre era La última guardiana De nuestro pueblo Y eso No es todo Los gigantes Tienen Profecías de mí Ellos Me llaman Loki Creo Que a lo mejor Yo podría Parar a Odín Lo que pasa Es que entre la extinción De los gigantes Y tu negativa Él ganará ¿Por qué no nos unimos? Puedes volver a luchar Estoy mermada Todavía Una mamá Ah, mermada Vale Que está empanada Todavía ¿No? Ojo Ojo ¿Sigue vivo? Él murió Dile que necesitas Su ayuda Muchacho Por cierto Me devuelve El muérdago ¿Me lo devuelve? Porfa Que es que Me gustaba Me hacía sentir mejor El muérdago ¿No atreus? Vale Pues 750 de experiencia Vamos a subir un poquito Al colega Freya Por cierto Bueno Nuestra charla No es lo que esperaba Pero podría haber sido peor Al menos Ahora sé que en realidad No quiere matarme Parecía Interesada Al enterarse A visita de Odín De que Tyr Siguiese vivo De que yo fuese El último gigante Vale Entonces Tyr Si está realmente vivo Estupendo Ok Más que nada Porque es que Decían todos Que estaba muerto El Brock Decía que estaba muerto El Mimir Decía que estaba muerto Freya ahora En plan También se sorprende Entonces como Hola ¿Qué está pasando? Y sobre todo De que ahora Se pueda viajar Entre reinos En verdad No sé Qué va a hacer ahora Pero espero Que no sea utilizar Toda la información Que le he dado Para volver a atacarnos Si no Si no lo pensé Muy bien Ya Pero bueno Bueno pues De momento Nada más Me esperaba Algo más Pero Freya Es súper importante Iba a decir Ante temblor Sónico Ojo Accesorio Vale Fragmento de metal Del templo de Tyr Fundido en una pira sónica Vale guay No sé para qué sirve Imagino que para mejorar El arco Y esas cosas Vamos a ver Freya es súper importante En la historia ¿Por qué? Primero porque seguramente Será una capitana De un ejército Vale O sea una comandante Y tal Eso lo primero Lo segundo Ey El cofrecito Siempre está bien Mirar para el otro lado Lo segundo Conoce un secreto Y es como poder Atravesar Las murallas De Odín Vale Las murallas De Asgard Dos cuervos En casualidad Bueno algo Es algo Totalmente ¿No? Pero bueno No creo que haya sido Una pérdida de tiempo Al contrario Eso seguramente Lo habrá hecho Pensar Y de hecho A lo mejor Es capaz de quedarse Hasta con el colgante A Atreus Ella misma Para 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 eso Para recordar A A Valdur Y demás Que por cierto También comenté Que a lo mejor Como favor Igual Tenemos que ir a A Helheim A liberar A Valdur Bueno A Helheim No ¿No? Porque murió Combatiendo Se supone Pero no creo Que vaya A ayudarnos Bueno Es hora de irse Aunque A lo mejor Puedo mejorar El arco ¿No? A ver Y tu collar ¿Eh? Ah Estaba pensando Y Lo dejé por ahí Lo tiene ella ¿Verdad? Claro Hoy es tu día De suerte Dime ¿Cómo es lo de vivir Peligrosamente? Pues Ahora te lo digo ¿Qué dices? Acabo de arreglarlo Claro Claro Tronco Que falta de respeto Bro ¿Esto está OP? Mira Ejej ¿A dónde ibas? Es que para apuntar Aquí y lejos Tío Venga Buenísima ¿Qué hace? Atreus Tirándote para atrás Y le da a la izquierda No me siento cómodo ¿Qué has hecho ahí? No A ver Dime Venga va ¿Eh? Bueno Camino de vuelta Ok Por aquí no hay nada Qué guapo los reveros Cogen ahí congelado Y todo el rollo Además los lugares Más o menos se mantienen Y tal Las ubicaciones Me refiero Au Aquí es que no da tiempo A aturdir Tío Vale Vale Va bastante guiado Eso es lo bueno Pero Al rarillo Sí ¿Qué decías? Mucho antes de que nacieras Hubo un accidente En la forja ¿Cómo? Murió ¿Cómo? No pude aceptarlo No me digas Lo han revivido ¿Qué dices? No me lo creo No me lo creo No me lo creo Tienes que decírselo Tiene derecho a saberlo Cuando llegue el momento Igual que tú Con tu padre Pero No es lo mismo No pero eso es mejor Dejárselo a Sindri Que sepa Cuando es el momento Tío Porque A ver si No es necesario Decir la verdad Es que no le va a afectar En nada Una cosa es que le esté afectando Como Como la deidad De Atreus ¿Sale? Vale Gracias por tu ayuda Venga Ay que lástima Me lo quería cargar Vale pues Sigamos Hombre claro Devolverla a la vida ¿Qué te refieres con una elección? No No podía estar solo Los otros enanos Cuando lo veían Nos rehuían Así que nos fuimos Construimos un hogar propio Bueno No puedes cambiar el pasado Pero tampoco tiene que definirte Vámonos a casa Antes de que mi padre se despierte Esa podía ser la mejor idea Que has tenido en toda la noche TRE ¿TRE? Eso ¿Es un de esto para arreglarlo o qué? TRE Se parece al noto de las pizzas ¿Sabes? Un TRE Ah vale TRE es un apodo LOCK Sí, sí LOCK es bastante Mierda ¿Vamos? Vamos O sea Que entonces revivió En parte A Sindri Pues ojo Porque a lo mejor Hacemos eso con Kratos ¿Quién sabe? O con Valdur ¿No? Pero Valdur Ya es raro ¿No? ¿Sería? Después de tanto tiempo ¿Fracaso? Claro Claro Fracaso tampoco Y eso ya es algo Y oye Tal vez aún no sea de alguna ayuda Totalmente Sí, total Verás Verás ¿Sabes? Luego va a estar el nota este todo distante Con Kratos ¿Por aquí? Vámonos Qué guay La aventurilla, ¿eh? ¿Dónde está? Ya ha desaparecido Ya el nota Venga Límpiame Limpio las pizzas Buenísima Ahora para que esté aquí ¿Mimir? ¿O de quién están hablando? Te digo que son sabios Por experiencia Creo que eso entraña la paz Pero si los gigantes Están muertos, ¿no? ¿Dónde estabas? Masturbándome Fuera Espero que tengáis hambre Yo sí Mira a un sema Se va a decir Kratos Fuera, ¿dónde? Enseguida Buena Sindri, ¿eh? A tomar por culo el plato ¿Sabes? Claro, como le faltó un alma Salchichas Una parte Bueno, por fin vemos a Kratos comer Durante Si no te gusta Puedes cocinar tú Para el respetable ¿Qué haces, bro? Colega ¿Qué? A Treus ¿Cuál es el próximo paso? Ah Sí ¿Dónde vamos? A Alfheim Hogar de los elfos ¿A Alfheim? Tú odias a Alfheim ¿Por qué ir allí? Ir allí Iremos A por información El santuario de Groa, joven Tu padre dice que lo encontraste allí La guardiana Del conocimiento Ah Tal vez desentrañemos el secreto Claro ¿Quién mejor que el augur Que ha podido verlo todo? No esperaba que Es igual Está bien Alfheim Eh No olvidéis que sin esto No llegaréis allí ¿Sabéis? Haré una mesa más grande Más para mí Pues sí ¿Qué? Tyr ¿De verdad vas a venir con nosotros? Así es Cuando estés listo Bueno Cuando lo esté tu padre Debería decir Si mi consejo puede guiarte Hacia las respuestas que buscas Es lo menos que puedo hacer Para saldar mi deuda Además Creo que me hará bien Ver de nuevo A la luz de Alfheim Esa luz élfica Es increíble Pues muy bien Está rica la comida Y aquí no llueve Y aquí no llueve ¿De quién es este plan? De Mimir Claro Yo solo preguntaba ¿Cómo me habíais encontrado? Y él empezó a explicar Las profecías secretas De los santuarios Yo, Adnar Fascinante Y entonces Empezamos a comentar Los santuarios Que habíamos visto Y tu padre Recordó Que había encontrado A Groa Fuera del Templo De la Luz Y ahora que ya podemos ir A Alfheim El curso de acción Más prudente Quedó más que claro El hombre más inteligente Del mundo No pierde el paso Aún sin pies Si me permites la chanza Siempre me han gustado Nuestras charlas ¿Sabes? Sí Y me agrada ver Que eres libre de nuevo Viejo amigo Vale Pues ¿Nos vamos o qué hacemos? Y gracias también a ti Brock Estas ropas son más De lo que merezco Desde luego Y nunca olvides Que Brock Tuvo que negociar Con el dueño Para obtener Esa semilla De Yggdrasil Para ti ¿El dueño? Él no es el dueño Jejeje Vale ¿Qué dueño? ¿Qué dice? Eso no lo he entendido Vale Pues levántate Venga Sí Porque no hay más ¿No? ¿Me puedo sentar? Ya no me puedo sentar Ok No creo que comenten Más cosillas Un espacio de accesorios Del acompañante Está vacío Vale Selecciona A tu acompañante De armaduras Para equipar Accesorios Retos de bestia Pues lo ha hecho Tyr ha dormido En mi escobero ¿Eso es normal Para dioses como vosotros? ¿O solo para los que pasan Encerrados una vida O dos? Solo para los dioses De la guerra amigo No te rayes ¿Cómo te ayudo? Vale Vamos a ver esto Cómo va Porque no me estoy enterando De mucho A ver Tenemos fuerza Reutilización Ponga Vale Mantén cuadrado Ojo Esto estaría muy interesante Pero de momento nada Esto igual Pero de momento Y escudo Vale Escudo se puede fabricar Este de aquí Un escudo adecuado Para observar Muy bien Tenemos este otro Que es el que queremos Y tenemos esta cosa Que es de nivel 3 Muy bien Aquí tenemos 8 Y necesitamos 9 Meca Ah no 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 Tenemos 9 Y necesitamos 8 Pues esto ya lo podemos mejorar Vamos a hacerlo Así morirán sin dolor Más o menos Vale Vale Pues nos Mejora las cositas Y tal No sé yo Si está muy bien o no Pero bueno Luego Armadura Tenemos aquí armadura de pecho Pero no hay nada Que podamos aquí comprar Que sea interesante ¿No? Vender Si que tenemos Algo No No tenemos nada Vale Pues entonces Ahora deberíamos irnos Acompañante ¿No? Nos ha dicho el juego Habilidad de arco Tal Vale Pero y acompañante No entiendo lo de acompañante ¿Cuándo me van a dar Un ataque rúnico fuerte Tío? Armadura Accesorio ¿Esto qué es? Temblor sónico ¿Cómo? Los ataques cuerpo a cuerpo Contra un enemigo Afectado por el efecto sónico Influyen aturdimiento Adicional ¿Vale? Las mejoras Aumentan el aturdimiento Infligido Eso está muy bien Temblor sónico ¿Vale? Es un accesorio Vale Bueno Ok Era eso ¿No? Lo que se refería Ahora tendríamos que salir por ahí Y ya está Estupendo Pues Vámonos Vámonos A Alfheim ¿No? El reino de la luz El reino de los elfos oscuros Y que ahora estará en guerra de nuevo Y seguramente tengamos que matar A los elfos de luz O algo Bueno Aquí va a ser importante Porque si mi teoría va bien Y todo el rollo Pues deberíamos encontrar a Freyr O cositas sobre Freyr Ya que Freyr Era el hermano de Freya Y es un dios muy venerado En Alfheim ¿Vale? Todo eso salió en el anterior Con lo cual Entiendo que debería ser casi seguro O prácticamente seguro La ardilla ¿Le importa si le echo un vistazo? Prometo que seré breve Ratatosco Madre mía Que estupendo físico Capaz de una asombrosa variedad De actos de violencia Imagino Que está pasando Sí, sí, sí Será la ardilla Que cuida del árbol del mundo Ah no, vale Ese maravilloso aroma Ah no, sí Ratatosco ¿Qué hace? Ah, sí Resina de ámbar Deliciosa Y con tinta de calamar No No es para una exploración gastronómica Ya veo Espera Si eres Ratatosco ¿Por qué eres tan diferente Cuando te pedimos ayuda? Es una larga historia Pero es correcto Yo soy Ratatosco Lo que conocíais como Ratatosco Es meramente uno de mis espectrales aspectos Y uno particularmente desagradable Lo considero tan ajeno a mí Que es prácticamente un ser diferente Hablando de eso Amargada ¿Sales a ver a estos amigos? ¡Vete a la mierda! Vaya voz, ¿no? Voy a esperar No importa Ahora que he limpiado toda esta resina Para ti ¿Queréis la semilla de vuelta? ¡Ay, qué asco! Así es Una semilla de Yggdrasil precisamente Desde que mis inquilinos Hicieron su pequeña reconfiguración Hacen falta semillas Para abrir nuevos destinos en mi árbol ¿Tu árbol, eh? Sí Mi árbol Eso es Te enseñaré Por la cara, eh Bueno, aunque tenga un parche en el ojo No creo que sea Odin, ¿sabes? Experiencia de Kratos 900 y de Atreus ¿Qué pasa? Reino de posibilidades Maestro Brock Necesitamos una semilla de Alfheim Es evidente que andáis en algo importante La semilla que hallaste abre las puertas de Niflheim Nada menos Un reino tan antiguo como difícil Nif Niflheim ¿Cómo? ¿Niflheim? Muspelheim Misiones disponibles Hacemos secundarias, gente Reino disponible para viajar Pulsa, tal, para Bueno, vamos a ir primero aquí, ¿no? Que sería el objetivo Esto que era Niflheim Vale, este es el reino De la mierda, ¿no? De la niebla y esas cosas Semillas recogidas, uno Vale, pero con la semilla esa ¿Qué pasa? Que puedo ir aquí O puedo ir aquí, ¿no? ¿O cómo va eso? O sea, tengo que elegir Ah, no, tengo dos semillas Has conseguido nuevas semillas De ir así para tal Elige el reino al que quieres viajar Ah, pero solo puedo Sigue a vuestra disposición Si tenéis asuntos sin resolver Vale, voy a darle aquí A ver qué pasa Árbol cuervo Árbol de cuervo, ¿vale? Acceso místico Le doy aquí Y entonces debería Poder confirmar Vale, vale, vale Eh, venga Vamos a darle aquí, tío A ver qué es esto Ok ¿Los soldados que combatimos en Svartalfein Eran Engeriar? Vale, primero Antes de nada Lista de tareas ¿No? Ponía aquí Hemos descubierto la mitad de una semilla Del reino de Muspelheim Ah, la mitad de una semilla De Muspelheim Todavía me falta Hace mucho invierno Cuando visitamos Hace algunos Perdón Eh, dos Imagino Eh, cuando visitamos el reino Encontramos desafíos Que pusieron a prueba Nuestra fuerza Y nuestras habilidades Si queremos volver Deberíamos buscar La otra mitad de la semilla Ok, pues me interesa A lo mejor está aquí No lo sé Decía que los Engeriar Eran espíritus en el Valhalla Hasta la llegada del Ragnarok Esos no eran espíritus Llevas razón, hermano Odín parece haber encontrado Un resquicio Ahora sus fuerzas Son como un ejército permanente Quizás solo podía hacerlo Cuando no hubiera Ninguna Valkiria honrada Para interponerse En su camino Y a ver las Valkirias También Ojo, cuidado Pero bueno Me interesa ahora mismo Ir al sitio este Para, bueno Conocerlo un poco Este es el árbol El árbol donde Odín estaba colgado ¿O qué? El árbol Del Cuervo Bueno, aquí no hay nada Así que ¿El qué? Brock ¿Qué piensas del destino? No O tu vida está escrita En algún sitio O no lo está Pero parece que tomamos Decisiones En cualquier caso La mierda huele igual de mal La cagues Como la cagues Eso tendría que escribirlo Ok, vale Pues ya está Y esto Y esto Que son pruebas Pero este sitio ¿Cuál es? Ha cambiado ¿No? O sea, esto Un recuerdo de guerra Puedes usarlo Como campo de entrenamiento Si gustas Y solo lucharás Con los recuerdos De los enemigos No podrán hacerte daño Qué guapo Eso para ver las Entreamiento Drawer Entreamiento sombras Sombras, sombras En esta arena No se gana experiencia Ni tal Vamos a ver El primero ¿No? Lo que sé Para verlo Entiendo que sea Como infinito ¿No? Bien Han solucionado Eso de que los enemigos Se metían por dentro Tío De las puertas Venga Campeón Creía que lo había esquivado Pero no ¡Eh! Ven campeón Bueno voy yo Vale 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 Luego Tenemos Esto para hacer Un poquito más de daño Ok ¿Qué tal? Te estoy quitando Ok Vale Vale Suficiente Creo yo ¿No? Vale ¿Se recarga Esto infinito? ¿Cómo va? Sí Se recarga Súper rápido Bueno Bueno Suficiente Qué guay Tío Muy bien Bueno Mejorando No Porque no No ganamos Ni experiencia Ni nada Antreus Así que Cállate la boca Amigo Vale A ver Esto ¿Qué es? Son Huevos de Odín Ah que están aquí todos Vamos a matarlos Mira ahí hay uno grande Libres somos Qué mal puto rollo en verdad No lo sé Pero está claro que aquí está sucediendo algo raro No te puedo reventar ¿No? Vale Vale Eh Y esto tío Estos desafíos Cuerpo necesario No me toques la polla No me toques la polla ¿Cuántos son aquí? Ah mira Este lo tengo ya Vale Cuerpo necesario 8 de 12 Y este Vale Eh Vamos a probar este A ver Esto En parte está bien Armadura corporal Vale Eh ¿Qué me estás Container compañero? O sea Me estás mejorando Una burrada Amigo Me estás mejorando Lo que vendría siendo Bastante Aumento de la curación Del 15 al 30% Aumento de la curación De las piedras curativas La ira Y el equipo ¿Qué dices? Dámela Además Muy chula Perdemos 3 de fuerza Pero ganamos 12 de defensa Y 9 de suerte O sea que Bastante bien Armadura blindada Con fama De ser más resistente Que el hielo de Nifheim Vale Pues Bastante guaputa Sí Bastante 8 de 12 Vale 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 Perfecto Pues 8 de 12 8 de 18 Vale 12 18 12 18 28 38 48 ¿No? Que son todos 12 8 18 ¿No? O sea Es más 10 ¿No? Sí Ah no, no Mentira Es 12 Es 12 Gente aquí ¿No? Sí Es 12 Pues me faltan 4 Solo Entiendo que aquí No habrá ningún Cuervo de Odín ¿No? O sea ¿Te imaginas Que hay un Cuervo de Odín Por ahí? Molaría En verdad Bastante Pero bueno Vámonos O sea Aquí en verdad No hay nada Qué mierda El reino ¿No? O sea Lamentable Esto no me ha gustado Nada Gente Entiendo que a lo mejor Ha sido por falta De tiempo Pero a mí Eso me da igual O sea Yo al final Esto Me ha parecido A mí Muy cutre Tío Muy cutre Los ojos de Odín Porque es que No hay más nada ¿Sabes? Es para algo Súper secundario Y tal O sea No podemos ir Aquí directamente ¿No? Vale Pues vamos Para acá Casa de Sindri Vamos a ir No No me ha gustado No me ha gustado Nada Tío O sea Contra otra Valkiria Viaja a lo mejor Cazatreus Sabía que no me habías olvidado Bueno Viaja a Halfheim ¿Qué dice el loca? Qué guapo Por supuesto En tu ausencia Nos hemos puesto al día De las ardillas Con las que he conversado Es la más avispada Ah Muy bien A ver Habla Por si alguna vez Necesitas de mi servicio Si no estoy He instalado estas campanillas Para que me avises Solo tienes que tirarles el hacha Y te atenderé En lo que necesites ¿Quieres probar un lanzamiento Para practicar Como funciona? No Espléndido tiro Maese Kratos Digno de un avezado experto Ya sabes donde estoy Si me necesitas Pero cambiando de tema Un momento ¿Querías algo más? Tengo una pregunta Magnífico Me complace ofrecer Mi consejo A los curiosos A ver Había un dragón Muy importante En la mitología Creo Exacto Exacto Ese es De hecho Vale Si de momento Si campeón Tenemos que ir a Nierfain Vale El dragón este Que roe las raíces Del mundo Y tal Ese Creía yo Que iba a salir En el God of War Anterior ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Me había aparecido Ver algo Porque En la presentación Del God of War Del gameplay Se ve un dragón Volando por encima Y claro Digo Ostras Ese puede ser El dragón este Del árbol No sé qué Y no hay uno solo Creo que hay un paro Por ahí Me suena a mí Pero bueno Vamos a ir a Halfheim El Strong No sé cómo se pronunciará esto Pero Vamos a dar Tal vez puedas Contarme Durante el viaje Tu anterior visita A la tierra De los elfos Claro que sí La primera vez Que viajamos Entre los reinos Usando tu templo Fuimos a Halfheim Freyja intentó venir Pero No puede salir De Midgar Por un hechizo Que le lanzó Odín Es terrible Luego luchamos Contra un ejército De elfos oscuros Para intentar Llegar a la luz Intervinisteis en la guerra De los elfos No por elección Vale gente Los elfos oscuros La estaban cubriendo Con esa sustancia Pegajosa de colmena Al liberarla Volvieron los elfos De la luz Las cosas han mejorado En Halfheim ¿Ah sí? Vale Ah sí Yo voy a desconfiar De este tío Porque Porque ya Desde el trailer Me inspiraba Desconfianza Y de hecho Creo que hay Otro tier Gente ¿Cuánto tiempo? No sé bien Cómo se va Al templo Desde aquí Pero allí Encontraremos El santuario De Groa El secreto De Groa Llega al santuario De Groa En lo alto Del templo Otra vez A su vida A ver Qué se cuenta Historia rota Pintada en territorio De los elfos oscuros Junto a una estatua De sus antepasados Los elfos Antes de la división Entre luz Y oscuridad Y el mensaje Cuál es exactamente Y para quién O los elfos Han visto esta estatua Y la han ignorado O están más preocupados Por dominar la luz Eh Historia rota Vale No he llegado a pillar Lo que nos cuentan La verdad No al menos Como en los otros Vale La luz está por ahí A la derecha Está Está flojilla la luz ¿No? Los elfos prosiguen con su guerra Sí No parece que las cosas Hayan mejorado en Alphine No como trepa Vale pues Otra de contra elfo Oscuro tío Me esperaba que fuese En contra los elfos De la luz ¿Antes? ¿Y tú cómo lo sabes? Si nosotros estuvimos aquí Bueno no Vale Se refiere Se refiere al pasado ¿No? Vale bueno Imagino que también Lucharemos contra los elfos Ahí hay algo Que siente dolor ¿Qué has oído? Es como si fuera algún animal Pero ¿Cómo podría nadie Vivir en una tormenta así? Hay muchas cuevas Bajo el desierto No es el colmo De la comodidad Pero Como un animal Los elfos oscuros Se adaptan como pueden Imagino que se referirá A lo mejor No sé Es que si es eso Si se refiere a un animal No tengo ni idea Eh Arriba hay otro ¿No? Lo sabía Que no iba a llegar Vale Pero bueno Ya sabemos donde hay uno Y donde hay otro Ya sabemos donde están los tres Perfecto Pues venga Vamos a por el Que queda Como digo Yo creo que aquí Deberíamos encontrar Bueno es que A lo mejor aquí no está ¿No? Pero a A Frey Ahí está El templo de la luz No no Espérate ¿Va todo bien? Sí amigo Estamos saqueando los cofres De las Nornas Ahora vamos Mi padre adora el botín Ojo Pues aumentamos Muy bien Muy bien Muy bien Mi padre adora el botín Sí sí La verdad es que Asco no le hacemos Venga Vámonos Ojo Exacto Cortado por distinto patrón No se llevan bien Eran diferentes Yo creo que será muy importante Y yo espero verlo De verdad Hay una barricada delante ¿Qué son esas rocas brillantes? Piedra crepuscular Un material poco común Que tarda milenios en formarse Es majestuoso ¿Eh? En ocasiones La luz de Alfheim Se vincula a una piedra Porque se señala Esto es un bug ¿No? Y crece como el musgo En un árbol caído Toda una maravilla De los nueve reinos Porque hay ¡Ah! Vale Ahora entiendo Es porque rebota ¡Qué guapo! Vale, vale Yo diciendo Esto es un bug Esto es un bug No sé Vale Qué chulo Ya el H rebotaba Con otras cosas Pero está guay Que ahora haya Estos tipos de materiales Lo que pasa Que son demasiado ¿Sabes? Desam ¿Esplotar? O saltar Donde fuerza Te lo has cargado bien Atreus Luego ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí hay que saltar Y ya está ¿No? Y no tenemos cuervo Ni nada Vale O venga Vámonos Escalará también ¿No? El colega de ti Hace mucho tiempo Frey de los Vanir Viajó a Alfheim Donde descubrió Una tierra Antaño hermosa Pero devastada Por la guerra Con sus poderes divinos Se propuso promover Entre los elfos Una paz frágil Y tir Ah Míralo ahí ¿Has mencionado Cómo se desmoronó Esa paz En cuanto él se fue? Yo iba a hacerlo Ese sonido Oh no Basta Por favor Vale Ahí están los elfos De luz No queremos hacerte daño No tenemos opción Oh ¿Eso era una bomba? Somos los que liberamos la luz Ven Amigos Buenos días Soy Kratos Misma animación Vale Vale Pues tenemos las mismas animaciones Gente Qué desafortunado Nos atacaron Vendrán más Una vez que estemos dentro ¿De verdad no hay otro camino? No es que nos dejen muchas opciones Eso decía tu padre Soy un ingenuo Supongo No Solo optimista Viejo amigo Bueno pues ahora tenemos Bueno seguimos teniendo Como unas dos Tres Cuatro animaciones ¿No? O sea dos con la espada Dos con el hacha Estaría guay Que hubiesen Dejado una con los puños ¿Sabes? Pero bueno Una no Dos también con los puños Pero bueno entiendo A ver Vale Importante esto Se supone que este amuleto Absorbe las pesadillas El principio detrás De la magia No es local Sino una teoría Que Tyr Aprendió De las tierras occidentales La premisa es simple Las pesadillas Nos buscan Nos buscan En la oscuridad Con la esperanza De meterse En nuestra mente Y con romperla Desde dentro Vale Una de las teorías Que yo decía Aparte de que Bueno Tyr Podría ser Odín Y todo el rollo Era que de hecho O más bien Que Tyr Lo controle Odín ¿Sabéis? Lo cual pues Puede ser interesante O sea Odín corrompa A Tyr Desde dentro Este amuleto Que las distrae Y las atrapa Ah y por cierto Hablando de corromper También a Treus Ya de paso No desde dentro Pero bueno En los juegos mentales Decirle no No tú eres muy joven No podrás encontrar a Tyr No sé Por ejemplo Estos amuletos Las distraen Y las atrapan Enredándolas en sus hilos Hasta que llega el alba Y el sol incinera A las muy cabronas Un amuleto Contra las pesadillas En este caso Las de Freyr Conociendo a los elfos Probablemente haya más tributos Será mejor Que sigamos adelante hermano No creo que tengamos Lo que hace falta para esto Necesitaremos el martillo De Thor Gente para romper Esas estatuas Que será más potente La última vez Vinimos desde la cumbre No vi todo lo que había Aquí abajo Es una puerta Más antigua Construida para promover La cooperación Entre los elfos Pero parece que lleva Tiempo señala ¿Cómo entramos? Pues así ¿No? Tyr campeón ¿De dajo o qué? Atreus Cuando esté a medio camino Avísame ¿Qué está pasando ahora mismo? Este sello Representa el equilibrio Del reino Cuando Freyr estaba aquí La luz y la oscuridad Actuando juntas En armonía ¿Qué pinta tiene eso Atreus? Creo que Buena Ahora vas tú Padre Por desgracia Para Alfheim Freyr no pudo aceptar La decisión De su hermana De casarse con Odin Volvió a Vanahein Y abandonó Este reino A su suerte La verdad Sea dicha Los a Esir Le prendieron fuego Esa vez Debería haberse abierto La puerta ¿Seguro que está equilibrado? Sí Pero El reino no Ya no Padre Tú tira hacia el otro lado Sí 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 Y Tyr Tú sigue avanzando Ya Campeón ¿Ya o qué? O sea que al final Solo tenía que tirar Tyr Buen trabajo Adreus Vamos 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 Podre gráficamente Mola tela En el templo En el templo de la luz Ese era su aspecto Antes de la división La división La división Los elfos no estuvieron siempre Divididos entre la luz Y la oscuridad Qué guapo Esta estatua representa A los elfos antes de la guerra Antes de descubrir El poder de la luz Vale, vale, vale Por un momento he pensado Elfos de luz Y elfos oscuro Eh Fusionados ¿Sabes? Que a ver Al final son dos razas O sea Es la misma Raza ¿No? O sea No, es la misma ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice ¿Eso se le puede dar? ¿Y alfa? Luz Sol Parece que algunas cosas No cambian La piedra infunde brevemente Un poco de luz Al hacha Eso es útil Vale O sea Parece que hay que romperlo De esa forma Porque esto Como que infunde luz Al hacha Ya que no tenemos Las piedras Hay Las flechas De Atreus ¿Qué pasa? No tiene sentido Estropear la sorpresa Hmm No creo que Kratos Quiera sorpresa Pero bueno Es la luz Ahí está de nuevo Un poco rara ¿No? ¿No es tan volátil? Sí Será por el Finbulwinter Claro Hace que la luz Sea inestable O sea Que la base De este pozo De luz Es el lago De las almas Ojo Nos tiramos Tras la creación De los nueve reinos En esas aguas Comenzaron a congregarse Almas caídas La de Fe Descubrieron Descubrieron su potencial Construyeron este templo Para canalizar esa energía Un éxito extraordinario Muchas se hicieron adictas A su nuevo poder Y de ese modo Nacieron los elfos de la luz O sea que los elfos de la luz Son unos adictos A ese poder Por eso se cargan A los elfos oscuros Los elfos oscuros No quieren La luz Porque saben Que tienen mucho poder Y quieren guardarla ¿No? Por ejemplo O sea son los buenos Bueno Vamos a intentar romper eso Bien Aunque imagino Que nuestros amigos Elfos de la luz Estarán menos contentos Imagino que sí Tío Ojo en la musiquita Mira Treos Aprende ¿Vale? Como se abre la puerta Dejad que pruebe A hablar otra vez Mejor deja que estos dos Hagan su trabajo hermano A ver campeón Como te lo explico ¿El qué? ¿El qué? ¿Me ha tirado? ¿El qué? Venga Campeón Le da igual O sea No lo estuneo No sé Que le ha dado Un ataque fuerte Lo corta por la mitad ¿No? Sí Creo que sí Qué loco A ver Dime De cabeza ¿No? Ah ¿Qué coño? Vale Puto Amotir Gente Puto Amotir Vale Ah Que por aquí No puedo ir Para nada Estupendo Esto me recuerda Tanto al God of War Bueno ascension El God of War 2 Por ejemplo ¿Os acordáis de los pilares? Cuando íbamos a por las hermanas del destino Y tal Que teníamos que después Justo después de conseguir la lanza Del destino Que creo que se llamaba La lanza Teníamos que hacer este salto Mientras se caían las ruinas Tío Y molaba un montón Era súper épico Tío Deberíamos tirarnos de cabeza Tío Y ver un poquito el futuro El pasado Y el presente Y tanto Lo han remodelado Estos elfos Estos elfos usan la luz De Alfheim Para potenciar el templo Y a ellos mismos Por lo que parece Desde luego Parecen más peligrosos Que la última vez Esos solo eran soldados De a pie A medida que avancemos Serán más peligrosos Joder Genial Entonces Si estos elfos Usan la luz Para construir puertas Y hacerse más fuertes ¿Qué quieren los elfos oscuros? Devolverla a su fuente Para ellos Los recursos naturales De Alfheim Son sagrados Y el más sagrado De todos Es la luz Si Los elfos de la luz Pagaron un precio terrible Tras crear este templo El que fuera Próspero desierto De Alfheim Se convirtió En un yermo Asolado por tormentas Vale El anillo este O hay que quitarlo O hay que Golpear Desde muy atrás Ya Dreux Ya lo sé Tío ¿Y eso qué es? Esto no es nada Por aquí tampoco Esto para rebotar ¿Para qué quiero que rebote aquí? Quiero que rebote en el otro lado O sea Aquí Yo me encargo ¿Ha dicho? Vale Y por ahí nada ¿No? Hola amigos Saludos Venimos en son de paz Sí Olve perseguidor De elfo de la luz Místico Atrás Las armas lanzadas L2 cuadrado Anularán este enorme proyectil ¿Qué dices? ¡Por la izquierda! ¡Qué rampeo! Ya no se asusta Ya no se asusta Treux ¿Eh? Adiós ¿Qué dices con el ataque colega? O sea No es tonto ¿Qué cojones? Nivel bronce Completado Bien Esquive Duda ¡Faú! Aus A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Perturbar a las almas de la luz Los elfos de la luz quieren seguir usándolas Son las dos caras de la moneda, sí Y entonces, ¿qué lado tiene razón? Las cosas nunca son simples Y no es asunto nuestro Es un conflicto entre los elfos Dije lo mismo la última vez Que estuvimos al Jai Total Total, ¿eh? Es lo típico, que tú dices algo a alguien ¿Sabes? No te hace ni puto caso Lo dice otro tío y le hacen caso a ese ¿Sabes? O sea, es una sensación En plan, y yo, vamos a ver Te lo estoy diciendo desde hace Dos horas, no me haces puto caso Luego te choca no sé qué y luego le haces caso al otro No, hombre, por favor No me pasa En el tema de la nutrición O cosas así, tío, o ejercicio Pues sí que hicieron puertas de luz Fortificaciones Sí, y nadie quiere Que vuelvan a prevalecer los elfos oscuros A mí me caen bien los elfos oscuros Hombre Entiendo que un poquito más, ¿no? Tanto no Pulsale 2 mientras sujeta la manivada Vale, la pregunta es ¿Nos podrá servir para algo más? Entiendo Uh, ahí hay una puerta Entiendo que no Con lo cual voy a dejarlo arriba otra vez Por si nos sirve arriba Yo que sé, pero no creo Y esta puerta secretilla A ver No creo que por ahí se suba al santuario Lo sabemos Aquí hay un cofre Ah, ya lo veo Perdona mi impaciencia Complicado Sí Y podemos darle ¿Qué coño? La luz Vale, y podemos darle desde aquí, por ejemplo No Ah, vale Hay que darle obligatoriamente De este, esta parte Vale Pero claro Para que vaya para arriba Complicado Le tendremos que dar Habrá alguna forma de meter el hacha detrás de esta rejilla ¿No? Vale Vale Estaba probando Que si Hago que venga Y golpea por la parte de atrás Pero claro Eso es De locos ¿No? Vale Vale Pues No es tan simple esto ¿No? A no ser que esto caiga Ah Espérate Algo así Que vuelva ¿No? Ya, ya Otro más Muy guapo Muy, muy guapo Sí, señor Ha funcionado Gracias, Tir Un placer Gracias, Tir Y sabe No me ha ayudado una mierda En verdad Lo he hecho yo solito Hombre Cuando me lo has dicho Ya lo había pillado Ojo Empuñadura de Gram Gram un dragón Otorga una carga de ira Y aturde a los enemigos cercanos Las mejor aumentan La cantidad de ira conseguida Vale No está mal Tenemos este Que está también muy bien Pero este Es mejor A ver ¿Pero esto qué es? Ah, vale Estos son los talismanes ¿Verdad? Las mejor aumentan Vale Esto es la unificación De cuerpo a cuerpo Igual prefiero este El de la ira Sí, podría Podríamos pillarlo Ahora mismo Creo que puede ser Más interesante 116 segunditos Vale Vámonos Y de momento Ya estaría Qué chulo, ¿eh? Los escenarios, tío No el detalle y demás Y de curro Y todo eso Me cago en tu prima Bicho De los cojones Explota a Treus Empanado Empanado A Treus Bueno, vámonos Sigamos Ya está bien, ¿no? No me acordaba El talismán, tío Se me había olvidado ya Es que es injusta Está a muerte, ¿no? Vale Por ahí se puede ir Y por aquí También Aquí hay una cosilla Poemas de Vazir Tenemos 5 de 14, ¿no? No está mal Espíritus en las paredes Una historia sobre el poder De él Arte visual Por el Vazir Un chico amable Con su pincel Encontró la amistad En los muros Sus obras Espíritus seguro Alegraron a gente bien Aquel pueblo Que fue antaño oscuro Ya rebosa calor y alegría El muchacho De gran valentía Un héroe Que mira el futuro Aunque no era más Que un pintamonas Tenía una misión aplastante Salvar su lugar A toda costa Del peligro del mar Y el desgaste Era su arma La imaginación Y los colores O sea La imaginación Y los colores Su munición Ok Y esto también hace referencia Atreus O algo así O como Sí Yo diría que sí ¿No? Más o menos Si tiene que ser alguien Tendría que ser Atreus Tiene colores también En la flecha Yo qué sé Pero vamos Que está esto Cogió mucho Con pinzas Lo que digo O sea que Buenos días ¿A qué hace tonto? Le he dado O sea Le he dado para atrás Y tarda muchísimo El ¿Qué he hecho? Ah Acabo de pillar Una cosa ¿Qué es esta? La acabo de pillar Gente No me da tiempo ¿Qué dices? Vamos a utilizar esto Vale, vale, vale Vale Coño ¿Quieres pillarlo? Vale Vale, no lo congelamos Muerto Vale, vale, vale Entiendo Algunas veces Noto latencia En el audio Madre mía Vaya saltaco Vaya puto Saltaco El colega Tranquilito Iba Vale Ahí hay un cofre ¿No? A la derecha ¿Lo ve? Ahora He notado Toda latencia Tío ¿Por qué? Y esto No se A ver Vale Vale A ver Tira Saltado Por ahí Y luego Y luego Tenemos esto También Pero entiendo Que tendremos Que ir Por aquí ¿No? Vale Pues mira Un cofrecito Genial Vale Es más hierro Forjado Luego por aquí No tenemos nada Por aquí Podemos subir A la otra zona Tampoco Vale Pues no sé Cómo se Pilla el cofre Que hay ahí Si es que hay uno A lo mejor me he equivocado Pero me parecía Verlo Tío ¿Veis? Eso es un cofre 100% A lo mejor Se puede ir Por arriba Pero no lo veo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Pues ni idea No sé cómo se pilla El cofre Tío A ver Tiene que Tiene Ah Eso es No lo he visto Tío ¿Qué alfa? Bien Nos vemos al otro lado ¿Hola? A lo mejor necesito un poder Dife Ah ¿Qué dices? ¿Y cuántos? ¿Y cuántos hay? Espérate 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 Que esto Esto me interesa Que ahí puede haber Una manzana O algo ¿No? Pero claro Por ahí abajo No es Y por aquí tampoco Vale Bueno Vamos a saltar Es que si no sé Cómo es Tampoco me voy a quedar Yo aquí Mucho tiempo Vamos por el cofrecito Este Pues no Exacto Ya lo tengo Confrido Nunca había visto Tanto control De los elfos De la cruz Sobre su templo Será culpa nuestra Habrán consagrado A un nuevo guardián Del templo El homólogo De Sbarliofer El reino De los elfos oscuros Se habrá pasado A la luz Vale A ver A ver Cómo se rompe El tema De la luz Esta ¿No? Me gusta Cómo se va Moviendo El colega Vale Necesito Romper Algo Eso está Claro Pero no sé El qué Ah Vale Ya lo he visto Me cago en todo Kratos Muy bien Exacto Momento justo Vámonos T No era tan No era tan fácil No era tan fácil Vale Lanzamiento De runa grabada Una baratija sencilla Que representa El renacimiento Vale Ojo Ojo Buenos días Tú te imaginas Morir así Tío De repente Estás por aquí Regando las plantas Te llega un puto enfermo Te pega un escudazo Por detrás Que tú no sabes lo que es Claro Pero te ha dolido Luego Te pegan una flecha Hasta tu orden por completo Te quedas arrodillada en el suelo Y de repente Un echazo en el hombro Y luego otra en la cabeza ¿Sabes? Y hasta luego Dices tú Y bueno Pues nada Aquí que estaba yo regando A tomar por culo ¿No? Eso no es nada ¿No? Vale Por aquí Escucho un pájaro o algo Bueno ¿Ya está? ¿No? Quería tirarlo Pero no No ha sido posible Ahora sí ¿Ya está? No O nada Aún no sé cómo construyen Los puentes de luz Observad bien esta estatua Esos cristales También los llevan los elfos Ajá No Digo yo Si esa estatua Cayera sobre la cima ¿Sobre la cima? ¿Qué cima, tío? Vale Con eso lo podemos Vale Ok, ok, ok Me gusta Vale Vamos a ver ¿Qué más hay aquí, tío? No parece que haya nada Vale Creo que se puede Tirar desde aquí Directamente ¿Qué dices? Qué guapo, ¿no? Vale Ha dicho algo de girar Que creía que iba a rebotar Y le iba a dar ya Pero no No puedo girar esto ¿No? Y esto Esto sí lo puedo girar Girar O tirar Vale Y hay que darle A los otros Los cristales Los cristales Aún crean puentes Pero ahora los elfos De la luz Los llevan encima Qué listos Casi estamos Permitidme Parece que empieza a gustarle Lo de destrozar cosas A ver cuánto tarda En tomarla con los cacharros Continuamos Vale Vale Y esto servirá Para algo más ¿No? Por eso estaba mirando Antes aquí, tío Pero no encuentro No encuentro nada Realmente Vámonos Epa Vale Vale, 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 vale Aquí tenemos uno Ya sabemos dónde hay otro Que está aquí O fresito Que es el que yo Estaba antes buscando Y no sabía cómo entrar Y dije Bueno, pues desde arriba Será Y claro Creía que desde arriba Era desde el balconcito Vale Pues tenemos ya dos Es que no me acuerdo El nombre de estas cosas Tío Vale Uno Dos Y el tercero Más a la izquierda ¿Qué? Vale Creo que será Mira Allí ¿Dónde? Atreus Puto ¿Allí dónde? Mira allí Allí dónde Atreus ¿Qué haces, loco? Allí ¿Allí dónde, tío? Bueno, espérate Que tenemos A fin ¿Qué haces, loco? Detrás de ti Cuidado ¿Qué dices, qué dices, qué dices, qué dices, qué dices, loco? Un poquito de vida Vale Bien, 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 bien Eh, me cago en tu prima, amigo Ey, 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 ey Puto escudo ¿Qué dices? Y yo ¿Por qué, coño, no me puto Va el escudo, tío? Es que no lo entiendo No lo entiendo, tío Pero bueno Ok Ya está, ¿no? Ah, no Más peña Vaya cagada que he hecho ahí Me podría, vamos No haber matado, pero Por la derecha, hermano ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo enfadamos un poquito? ¿Vaya cagada? Padre, ojo al orbe ¿Qué orbe? Detrás de ti Cuidado Último enemigo Venga, va por él Buenísimo Bien Muy buena Vale, ¿y ese ataque? ¿Por qué no lo puedo parar? Vale Vale, acabo de encontrarlo Ahí está No lo veía Vale, vamos para allá Y vamos a pillar La manzana, por ejemplo Que abra La manzana La manzana O el cuerno La manzana, ¿no? Las Nornas Importante, ¿vale? Muy importante Vale Tyr fue a las Nornas Es que sigo pensando Que es Odin Pero bueno Manzana 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 Ha recogido Una de tres manzanas De Idun Que necesitas Para aumentar La salud máxima Vamos a ver Es que Hay muchas Cosas Tío Nos pregunta mucho Es normal Vale Pero en parte Es como que quiere venir Con nosotros Creo que nos está Como manipulando De alguna forma Pero no lo sé Tío Pero también Pero también es verdad Que hay un Se supone Que Tyr murió Tío Lo han dicho Varias veces Lo han repetido Hasta Freya Lo ha flipado ¿Sabes? Entonces Como Vale Cuervos 9 de 48 Necesito Muchos más Rastrear Bueno No sé muy bien Por qué le he dado Rastrear Pero ok ¿Y esto? No llega ¿No? Sí Sí que llega A ver La tontería La tontería No sé Qué propósito Tiene esto La verdad Pero bueno Luego por aquí Tampoco se puede Hacer nada O sí Bueno Por aquí también Ah vale Por ahí arriba Ok Yo creo que No se puede Hacer nada Vámonos ¿A dónde? ¿Dónde? 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 Por aquí no hay nada O venga Ostras Con la tontería Llevo dos horas Gente Ya Ya lo veo Que no sirve ¿Creéis que hay alguna forma De que los elfos Dejen de pelear entre sí? Si Freyr No hubiera abandonado El reino Se podría haber forjado Una paz duratera Correcto ¿De verdad Podemos culpar a Freyr De todo esto? No La guerra empezó Mucho antes de su llegada Pero él podía curar Estas tierras Y poner fin a la guerra Ya pero no sería justo Culparle porque él Se tuvo que ir a Sí y mala Quizá para No mala no Pero no necesariamente Para él Exacto Para él no Y para los de su Supongo que cada uno Debe servir su propio Le lleve donde le lleve Vale Perfecto Pues ya podemos Hacer cositas De hecho por aquí Se puede ir Vale Por aquí ¿Qué hay? Nada De nada Y por aquí ¿Qué más tenemos? Vale Nuestro objetivo Obviamente Es Tirar La estatua No ¿No? Mira Ahí arriba Ya Ya lo sé Tío No tenemos ángulo Claro Tendremos que tirarla De este ahí ¿No? Entiendo Vale ¿Por aquí hay algo más? No Vamos a pillar esto Vale Yo decía desde aquí Pero desde aquí No se va a poder dar ¿No? ¿O sí? ¿Qué va? Tendríamos que estar Más arriba Se ha movido el escudo Vale Pues Espero que sea suficiente Vamos a hacer esto Por cierto A ver Está ahí Sí Desde la otra parte Imagino que le podríamos dar ¿No? Más que desde el suelo Desde el suelo Pillaría un ángulo Demasiado alto Creo yo Y desde aquí A lo mejor estaría bien No Más Más a la izquierda O más abajo No sé ¿Dónde es el sitio? Ah vale Que es ahí Eh Ostras Pues Pues no sé Vamos a bajar Pero desde aquí Me da a mí que no Vale Porque tirarla No la podemos tirar más Pues no estoy pillando el ángulo A ver A lo mejor hay otro Para poder Rebotar ¿No? El chisme este Va a ser que no Y por aquí lo dicho Tampoco podemos tirar Habrá un modo de mover La piedra crepuscular De la estatua Para lograr el ángulo Correcto Claro, claro Es que El tema es encontrar El ángulo Porque a lo mejor El ángulo ya lo tengo Que no es este Era el otro Pero claro No encuentro yo La posición En la que me tengo Que colocar Porque yo pienso Que me tendría Que colocar Más arriba A lo mejor Me puedo ¿Cómo? Me acaba De dar Una Una idea O sea Me acaba De dar Una pista A Treus Ya lo entiendo Las alas Se conectan Aquí atrás Las alas Se conectan Aquí atrás No lo entiendo Pero bueno Vamos a probar Yo que sé Al menos Yo no lo veo O sea Porque ¿Lo veis? Siempre va a ir arriba Si yo estuviera Más arriba Entonces Sí podría Tener ángulo Pero es que Al estar abajo Porque desde aquí Tampoco A no ser Claro No, no Pero eso Sería muy loco Iba a decir A no ser Que tiremos La hacha Y que rebote Ojo Pues sí Pero no Ostras Pues no No lo he sabido Ha sido suerte La verdad Ha sido suerte O sea Ha sido Probar Pero Pero vamos Claro Y esto tiene que ser Desde arriba Dijo exacto Que habíamos cometido Un gran error Para él Claro Para los elfos de luz Estarían Encantados ¿Sabes? Me ha costado El puzzle Me ha costado El puzzle Sí Mira este Cuidado ¿Te imaginas? Vemos por ahí Cosillas ¿Sí? Venga Sigamos Ahí está La cámara central Nos llevará arriba Cuando encontremos Cómo cruzar Otra puerta De luz La luz Antes nos ayudaba Ahora nos está Bloqueando Tío Vale Vale Estamos Antes Ahí abajo Justo Claro Ahora mismo Entiendo Que golpear A los cristales Que estaban ahí No tiene ahora mismo Ningún sentido ¿Echa un ruido o algo? No, no Vale Por ahí hay algo más Allí arriba Eso 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 Vale Ahora podemos Pass ¿O no? ¿O no? No puedo mover esto No puedo mover esto Tío Claro ¿No? Vale Y esta será igual Exacto Vale Habrá que moverle Las manos No se puede Ver el brazo Ver el brazo Ver el brazo El ángulo No lo podemos mover No lo podemos mover Ni nada La luz De Alphine Que espectacular A todo el coraje De dejarme el cofre Pero bueno El cofre ese Hay una puerta ¿No? Por el otro lado No lo sé A lo mejor No llegamos Vale pues Vamos para arriba Lo vamos a tener que dejar Ya por aquí ¿Qué hora es? ¿Qué ocurre? La última vez Oí la voz de madre En el interior Ya Ahora su alma Es una con la luz Unidas mediante Fuerzas más antiguas Que el propio Odín Está en paz Atreus Eso espero Cuando padre Entró en la luz Dijo que ¿Has estado dentro De la luz De Alphine? Sí Y Ete aquí Con la mente lúcida Y evidentemente Sin incinerar Debes contármelo Kratos ¿Qué es lo que viste? Este tío es Odín Pero pareció durar Meros instantes A mí se me hizo Algo más largo Estaba atrapado Y se cargó A no sé cuántos elfos Apenas consigo imaginarlo Bueno El tríptico de Groa Nos espera Atreus hizo lo increíble Por cierto Os acordáis de esta zona ¿No? Por decir algo Entra tío Como recordaréis Estamos en la misma zona Otra vez Que tanto nos costó La otra vez llegar A lo mejor Al salir Tenemos a Un combate Contra el boss Elfo de la luz Venga Kratos Tío Tócala por favor Es que quiero ver cosas Lo sabía tío Es que lo sabía Que lo iban a parar Es que lo sabía He oído algo Padre Ella No está Ya déjalo Y si no Pues me sacas Pero claro También es verdad Que a ver Esperar aquí No sé cuántas horas ¿No? Sigamos Guau tío Que putada Es que Es que hay cosas Tyr no nos para de mirar Es como lo de Freya ¿Os acordáis de Freya? Que comenté Fijaos Todo el rato Mirándonos Todo el puto rato Mirándonos Todo el rato Es Odín Fijo Vamos No No es la pregunta Correcta ¿Cuál es el bando? Exacto ¿Tú qué piensas ¿Tú qué piensas Atreus? ¿Hay algún bando correcto En esta guerra? Ninguno Los dos Están en su derecho Pues quizás no deberías Elegir ninguno Es que ¿Os acordáis Lo de Freya? ¿No? Que dije Cuando Kratos Dice No chicos Todos los dioses Todos los dioses Son malos Todos los dioses Son malos Y Freya De repente Mira Kratos Y si tú te mueves Freya le mira Obviamente Si me alejo mucho Ya ¿Veis? Para de mirarnos Pero si me acerco Traca 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 ¿Vale? Aparte que no puede ser el tío Más siniestro Luego Estamos aquí Con la ¿Sabes? Con la Animación Con la peli Con la cinemática Y todo desenfocado Con los ojos Ahí Y yo No, no, no O sea No es como Mimir Tío Es muy diferente O sea Es que Míralo Míralo Y además Lo de la faldita esta Es que cuando lo vi Lo de la faldita Yo dije Y yo Esto No Que no Que no Que no O sea El dios de la guerra De otro sitio No tiene que ser igual que Kratos O vestir igual que Kratos O lo que sea Tío No sé Pero me raya Creo que vamos a dejarlo justo Por aquí Que además es una muy buena zona Espero que os haya gustado Como siempre Acabo un poco rayado de todo Pero A ver qué pasa Me hubiese encantado Haber Vuelto a visitar la luz Porque mola muchísimo Pero El hacha Que le hemos dejado por cierto A tomar por cul No ha sido posible Porque Atreus nos ha detenido La verdad que nos ha dado un poquito De De nuestra propia medicina ¿No? Olvídala Chico Olvídala Pues olvídalo tú también Kratos Pero quiero Quiero verla Tío Y tenemos que ir al pasado Futuro Lo que sea Y ahí tenemos que Verla de nuevo Yo que sé No lo sé La verdad Pero bueno Ay que ganitas de continuar Muchísimas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós Y hasta más ver Adiós Adiós Y hasta más ver